En este video es una de las pistas que sigue la PDI para esclarecer la denuncia de un presunto secuestro en Estación Central. Ocurrió a la luz del día en el frontis de la USACH, institución que descartó que la supuesta víctima fuese un alumno, un estudiante. ¡La patente, la patente! Yo quedé en shock, quedé muy mal. Tres de la tarde de este lunes y una traumática escena se vivía en el frontis de la USACH en Estación Central. Un presunto secuestro a plena luz del día. Unos encapuchados toman a un joven que andaba parca amarilla con una mochila, trataron de meterlo a un auto y grito, pedía ayuda. No podíamos hacer nada porque en un momento uno de ellos sacó un revólver, un arma, no sé, se les cayó la parte de abajo. Este video es uno de los pocos registros y este auto Suzuki Crossover color negro es la principal pista que siguen las policías. También un segundo auto que habría participado en el supuesto secuestro. Eran dos vehículos, estaba acompañado de otro que estaba al lado y de ese auto que estaba al lado se bajó otro más, otro encapuchado. Tiene que bajarse otro más del otro carro para que lo puedan poner más duro para que él pueda entrar, porque él no quería entrar, no quería entrar a la fuerza, no. O sea, lo metieron en esa fuerza. Claves también son las pericias que se hacen tanto a las cámaras municipales como las de la propia USACH, que mediante un comunicado descartó que la víctima fuera un estudiante. Se observa a un hombre con chaqueta amarilla caminando frente al frontis, momento en que fue abordado por tres sujetos y subido a la fuerza a un vehículo detenido. Un seguimiento que ocurre en otro sector de las inmediaciones y que se lleva adelante por distintas cuadras. La denuncia de lo ocurrido llegaría a manos de autoridades después de que un atestigo concurriera a carabineros. No contamos con una denuncia respecto de algún familiar que esté diciendo de menos algún familiar, respecto si tenemos, nos conta fehacientemente sobre qué persona estamos hablando. Entendemos que es un varón de nacionalidad extranjera y que fue, como ustedes bien saben, secuestrado. Un hecho que hoy causa pánico entre los universitarios que día a día caminan por ahí. Pensar que desde el metro, que está ahí como a menos de una cuadra, llegar aquí como que ya puede ser peligroso, la verdad es que igual es complicado. Te deja bastante ansiosa. Nada, ojalá como que logren hacer algo tanto como la U como la seguridad de la estación central. Carabineros fue uno de los domicilios de quien sería, según la patente, el propietario del vehículo, una vivienda en Maipú que se encontraría deshabitada. El auto a su vez no tendría encargo por robo. Hasta ahora muchas dudas e interrogantes.